¡Oh! ¿Qué hace, mi amor? Oye, Angélica, ¿cuántas veces te he dicho que cuando estoy limpiando mi camioneta odio las interrupciones y peor aún los sustos? Pero, ¿pero por qué? Solo es una camioneta. Ah, ah, ah. Primeramente no es solo una camioneta. Es mi camioneta. O sea, es mía. Pero, pero qué obsesión la tuya, ¿no? Hasta en la noche tienes que limpiar esta camioneta. Mírame. Venga. Para limpiar esta camioneta hay que ser cuidadoso. Es todo un ritual. Hay que ser preciso. Qué antipático. Te apuesto a que el mes próximo tus papás te compran otra camioneta. Es más, hasta un carro mucho más bonito. Y ni siquiera te vas a acordar de esta. Prefiero cambiar de novia antes de camioneta. Eso no fue gracioso, Javi. Ya, ya, perdón. Hasta todas las quiero por ir. Bueno, bueno. Si tanto quieres esta cosa. Que sirve para algo, ¿no? ¿Qué tal? Si tú y yo, mañana, nos vamos de paseo. Por ahí, en algún lugar. ¿Mañana? Sí, mañana. O si no, no te perdono. ¿Y lo que acabo de limpiar mi camioneta? Una más, Javi. Y me bajo. No, mentira, ya. Es chiste. Ahora que mencionas, mañana, mis papás no van a estar por la hacienda. Y tú sabes, la hacienda sola, tú y yo solos. Una cosa es de la otra. Amor, odio, alegrías y frustraciones. El mundo está lleno de sentimientos y sensaciones que guían cada una de nuestras vidas. Todas estas sensaciones pueden considerarse sobrenaturales. Pero, ¿hasta qué punto se puede utilizar lo tangible y lo real en expresarlos? Este es el tema de nuestra historia de hoy. Bienvenidos a kilómetro ochenta y cinco. Ven, favor. Ven conmigo. ¡Vamos! 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 ¿Y entonces se van de paseo? ¿Ahorita? Sí, Beatriz, como te contaba, queríamos hacer una parrillada o algo. Ahí con todos nuestros amigos. Ya, pero se van directo a la hacienda. Sí, allí nos encontramos con todos. Bueno, pues, a ver, ¿según ustedes cuándo regresen? Mañana temprano estamos aquí. Listo, mi amor. Vamos rápido, ¿sí? Vamos. Fijo, cerveza, no. No, no, no. No puedes estar tomando para después manejar. Chao, Beatriz. Chao, mi amor. Ten cuidado. Ay, mamá, pero las cervezas son para los amigos, ya sabes. Ya, ya, ya. ¿Ya? Sí. Con cuidado. ¿Me oíste? Sí. No te preocupes. Ya, mamá. Chao. Con cuidado. No te preocupes. No te preocupes. Buenas. Buenas. ¿Cuánto le ponemos el besito? Llénele, por favor. Llénele. Sí, sí. Me encanta la alarma de esto. Qué fanático eres. Ustedes son de la ciudad, ¿no? Sí. Van de paseo. Hay dos lugares por esta zona. Sí. Justamente estamos viajando hacia una hacienda. Seguramente usted la conoce. Es la hacienda de los Rosenfeld. Sí. Con más cinco kilómetros. No, 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 no. Queda como media hora de aquí. En el kilómetro 85. Mano a derecha. ¿Me va a pagar en efectivo o con tarjeta de crédito? Con tarjeta, está bien. Ok. ¿Aló? ¿Stalin? Habla, Dulce Álava. ¿Qué noticias me tienes? No solo buena, loco. Buenísima. Tengo un pez gordo aquí. Un camello facilísimo y rentable. Una camioneta, loco. Parece avión, loco. Pilas que va directo a ustedes, Mano. Esperemos que sea bueno. Eso mejora tu condición. Deténlos entonces unos cuantos minutos. Hasta yo tener todo listo. Ya, pues, Mano. Allí nos topamos. Listo, jefecito. Firme aquí, por favor. Ya. Vea, ¿qué pasó? Vea. Estaba preocupado. Ya íbamos a llamar a la policía. ¿Cómo así, pues? No, mentira. Es una broma. Quiero. Gracias, Tito, por favor. Ya. Listo. Muchas gracias por todo. Gracias. 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 Hoy en día los delincuentes utilizan un sinnúmero de trucos para llevar a efecto sus crímenes y atracos. Angélica y Javier están a punto de descubrir que en ocasiones no es bueno confiar en quienes desconocemos. Dar información a desconocidos nos puede acarrear situaciones graves e incluso trágicas. ¡Ay! De nada de música. Solo esta loca música que te gusta a ti. Ya tú no sabes cuál es la buena música. ¡Javier, mira, detente! ¡Pobrecito! ¿Qué le habrá pasado? No podemos ayudarle. No, no creo que sea buena idea. Vamos a meternos en problemas. No sé, alguien vendrá a emergencias. Alguien debe estar por aquí. Pero no puedo creer que seas tan inhumano. No se trata de un perro. Angélica, llama. Entonces llama. ¡No! ¿Qué tal si fueras tú, mi amor? ¿No te gustaría que te dejen así, cierto? Yo voy a ayudarle. ¡No! ¡Angélica! ¡Quita de ahí, Angélica! ¡Nos van a meter en problemas! ¡Javier, no respira! ¡No respira! ¡Ya no te duermes! ¡No es un paso más sana! ¡Si no, tu noviecita! ¡Marca Calavera! ¡Tranquilo, hermano! ¡No le hagas daño! ¿Qué quieres? Tranquilo, muchacho. ¡No te muevas! Ponte a la chica y dame tu celular. ¡Suéltame! ¡Javier! ¡Mi abuela! ¡Sácate todo! ¡Sácate! ¡Déjale! ¡Sácate! ¡Sácate! ¡Quieto, hija! ¡Javier! ¡Esto sí que es belleza! El dulce alaba tenía mucha razón. ¡Esto sí que es una nave! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡No! 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 ¡Maldito! ¡Ajélica! Supongo que dijeron que te estés quietecita, ¿no? ¡No! ¡Ajélica, mi amor! ¡No! ¡Maldito cerro! ¡Maldito cerro! ¡Maldito cerro! ¿Quién te dijo que matarás a alguien? Yo he estado pensando, loco. Siempre dejamos testigos, ma'am. Uno de estos ya nos van a agarrar, pues, loco. ¿Qué pasó? ¡Estúpido! ¿Quién te da derecho a pensar? ¡Yo soy quien da las órdenes aquí! Pues yo pienso. Y vos no tienes los huevos para dispararle a nadie. ¡Te guste o no! ¡Yo soy el jefe! ¡Está el in! Ya no hay caso. ¿Qué hacemos con este? Encárgate del asunto. Lleven la camioneta al pueblo y que te acompañe el navaja. Y ustedes, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Candidato! ¡Corre! ¡Corre, Chu, cha! ¡Corre! Hay que subirlos rápido ¿A qué podría habernos? Sí, vamos ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Gracias! ¿Qué? ¿Y los gallinas se les molestaron aquí? Chuta, ya me ensucié las manos. Aguanta, aguanta, deja ver si estos no tenían una franela o algo. Mira, mi brother. Estos manos parece que iban a tener una fiestita. ¿Sabes, mi mamá? Últimamente he estado pensando en retirarme de este negocio. ¿Cómo así? No sé, esto se pone cada vez más peligroso. Y la verdad que a mí no me gusta nada eso de andar a cargar los monstruitos anjenos. Cierto. Esta vez se me sube la mano. Lo que yo. Esta fue la última vez que robó un correo. No sé yo. Yo no sirvo para hacer otra cosa. Me gusta la emoción, el riesgo. Yo creo que lo único que necesitas son unas vacaciones. Ahora es como si fuera un verdadero trabajo. Es un estilo de vida. ¡Mi vida! ¡Deja el revólver! ¡Mujilado! ¡Venita! ¡No! ¿Qué pasa? Ahí está el loco. Qué bueno, hermano. Comida. ¿Dónde está el álava? Supuestamente salió detrás suyo, jefe. Fue decirle que se había olvidado los tabacos, no sé qué cosas. Ese imbécil nunca ha estado conmigo. ¿Dónde está el murciélago y el navaja? Tampoco ha llegado, jefe. ¿Dónde está el murciélago? ¿Dónde está el murciélago? ¡Galón! Buena no. ¿Y tú dónde estabas? Fui a buscarte y... Yo te encontré. Luego me topé con unos panas que inventaron unas chelitas. Aquí están los tabacos. ¿Están los tabacos? Y el navaja. Y el backpink. ¿Te imaginarás, loco, que todavía no llegan? ¿Cómo que no han llegado? O sea, hace ratito hubo la camioneta en el pueblo. A estos tarados, ¿cómo se les ocurre andar con semejante camioneta en el pueblo? Tu gente, no. Alacrán, áraba, vayan al pueblo y traigan inmediatamente esa camioneta. Ya arreglaré cuenta con estas bestias. Pero si recién me siento, loco. Que te largues de este rato a ver la camioneta. No, no, no. Jálame a comer. ¡Ya que te largues! ¡Ya! O que estuviera rodeado de inútiles. ¿Cómo se les ocurre andar con semejante camioneta en el pueblo? ¡Elin, loco! Ahí está. Justo donde la vi hace un rato, ¿no? Sí, mi papá. ¿Dónde está? A lo mejor están chupando, loco. ¿Y a estos qué les pasó hoy? Esta pero qué estupidez, hermano. ¿A quién se le ocurre dejar las puertas abiertas y las llaves puertas? Ay, Simón, loco. Se pueden robar la camioneta. Ay, loco. ¡Ya aguanta, loco! Ya sé dónde están estos manes. Y mejor dicho, vamos a relajarnos un ratito, loco. ¿Qué estás, loco? ¿Qué? ¿No te das cuenta que es un peligro que la camioneta siga aquí en el pueblo? Hagamos lo que dijo Stalin. Llevamos la camioneta. Inmediatamente. Bueno, ve, que uno no es pendiente de lo que Stalin diga, loco. Lleve, lleve la camioneta. ¡Hijita! Ya llegué. No me esperen más. Le llegaron, jefe. ¿Y esto es a qué juega? No sé, pero a mí me parece que están borrachos los pendejos. ¡Maldita sea! Mierda, ¿qué está pasando? Ninguno de esos desgraciados ha dado la cara. Jefe, para mí creo que algo muy raro está pasando aquí. Ellos no son capaces de hacer semejante cosa. Además, siempre hemos hecho trabajos perfectos. ¿O no? Entonces alguien me está traicionando aquí. ¿Cómo va a decir eso, jefe? ¿Cómo va a decir eso? Vea, nosotros siempre hemos estado con usted. Entonces dime, Calavera, ¿qué es lo que está pasando? Tranquilo, jefe, tranquilo. Así no vamos a llegar a nada. Tranquílcese. Tú quédate aquí. Voy por el otro auto. Voy al pueblo y veré qué es lo que está pasando. A ver si regresan esos idiotas. ¿Qué es lo que está pasando? Está bien, jefe. Algo muy raro está pasando aquí. ¡Gracias, mamita! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Ay, qué gusto, qué gusto verlos! Asiento, asiento, ¿cómo estás? Pues bien, sabes que venimos a buscar a Angélica. Ella nos pidió expresamente que viniéramos temprano. Sabes que vamos al aeropuerto a buscar a sus abuelitos que llegan del hombre. ¡Oh, qué bueno! Oye, pero los chicos todavía no han llegado. Ya voy a llamar a Javier al celular. Para ver en dónde está. Hasta mientras le sirvo algo. Gracias, mi chiquita, pero estamos muy apurados. No, lo tiene apagado, pero está fuera de servicio. Voy a llamar a Ramón, el empleado de la hacienda. Él nos va a decir por lo menos a qué hora salieron. ¿Aló? Ramón, buenos días, ¿cómo está? ¿Ya? ¿Alguna novedad? Ah, qué bueno, perfecto. Bueno, Ramón, ¿a qué hora salieron los chicos? Javier, con sus amigos. ¿Qué? ¿Cómo que no han llegado? ¿Pero cómo que no los has visto? ¿Has estado ahí todo el día? Nadie. Ya. Bueno, está bien, pero... Ya, si hay cualquier novedad, me avisas. Enseguida, ¿ok? Ya. No. Dice que no han llegado, que no los ha visto. ¿Y tú de qué estás hablando? ¿Cómo que no han llegado? Que no se iban con sus amigos. Ay, los amigos. Los amigos seguro que se fueron a otra parte. Déjame... A ver. Ahorita los vamos a llamar. Siéntate, siéntate. No te preocupes. Te los vamos a llamar. Hola, Martita. ¿Cómo me le baila? Hola, aquí, pasando nomás. ¿Y esa cara de velorio? ¿Tú que siempre andas de alegre y de coqueto? Dígame, Martita. ¿Ha visto a mis panas? Parece que ayer se me fueron de farra. Ayer creo que le vi a tu amigo Alacran en una camioneta y él alabas tuvo un rato conmigo. Ah, como que estaba un rato contigo. Yo diría más bien un ratito. Desgraciado. ¿Y tú? ¿Cuándo me visitas? Otro ratito, Martita. Ahora ando ocupado con unos business. Bueno, entonces vendrás nomás un rato. Las chicas también te extrañan. Ya, ya, otro ratito, Marta. Ahora necesito un trago. Tranquilo, Calavera. Soy solo yo. Tu papi que te trae caramelos. Déjate de notas, loco. Vos siempre tus chistes. Oye, pendejo. ¿Dónde estabas? Por aquí. Por allá. Por todas partes. ¿Sabes una cosa? El Stalin no está de acuerdo con nada de lo que ustedes están haciendo. Ustedes me huele a ganado. Yo hago mis cosas solito. ¿Cómo que solo? ¿Y los demás? ¿Dónde están? Qué bien, pendejo. Ya te digo que hago mis cosas solo. Oye, loco. Déjate de notas. ¿Dónde están los demás? Yo qué sé, pues. ¿Qué viste con cara de así lo danzamos? ¿Qué? ¿De casacuna? Yo no soy la mamita de ellos. Mejor... hablemos de negocios. ¿Dónde está el Stalin? A buscarles. ¿Dónde crees? Mejor... Mejor... Así hablamos de negocios. ¿La juventud? Hablamos, dices. ¿Hablamos de qué? Oye, ¿cuánto nos darán por la camioneta? Con lo lujosita y no evita que estás seguro, nos dan un buen billete. Ya, pues, loco. El Stalin y los otros andan haciendo pendejadas. Usted y esta persona, repartámonos ese billete, pues, loco. Sabes una cosa, Alamá. El Stalin tenía razón, porque él cree que uno de nosotros lo está traicionando. Verás, verás, verás. Nadie le está traicionando. Ni nadie le está jugando sucio. Esto es... como cualquier empresa. Llega un momento donde los jefes se ponen cuchos, ¿no? Y hay que dar chance a la sangre fresca. ¿De qué tonteras hablas, loco? ¿De qué tonteras hablas? Si el jefe siempre ha hecho bien las cosas. Claro. Dejando testigos. Permitiendo que su gente se disperse. ¿Cómo no? Sí. Cállate la boca. Porque si el jefe se entera de lo que estás diciendo, te mata. ¿Y cómo se va a enterar, pues? Tú no vas a decirle esto. ¿Verdad? ¿Será mejor que veamos eso? Después de todo, aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. No. Estadín tenía razón. Tito loco. Ya. Daniel, pero si sabes algo, me avisas. Pero seguro verás. Ya. Ok, chao, chao. No. No se ve nada. ¿Sabes qué? Yo voy a llamar a mi marido. Esto realmente ya no me agrada. Yo creo que... Que aún has apresurado al armarnos. Apenas se fueron ayer. Pero, Roberto, ¿te das cuenta lo que estás diciendo? Angélica y Javier jamás se reunieron con sus amigos. Ya deberían estar de vuelta. Algo anda mal, Roberto. Yo tengo un mal presentimiento. Algo anda mal. Sí, pero mantengamos la calma. Yo creo que podríamos... ¿Podríamos qué? Deberíamos avisar a la policía. Sí, amor, pero cálmate, por favor. Cálmate. Cálmate. Sí, está bien. Vale. Bueno, mi marido va a regresar antes de su viaje. Bueno, hasta él le extraña que los chicos no hayan llamado todavía, pues. Y si tanto te extraña, ¿por qué no llamas a la policía? Basta, Gladys. Beatriz, discúlpanos, pero creo que los chicos abusaron de nuestra confianza. Yo no es que quiera pensar mal de ellos, Gladys. Son jóvenes. Basta, Beatriz, basta. Yo sé cómo cría a mi hija. Yo lo sé. Ella no me haría eso. Nunca. Algo anda mal. Y muy mal. Gladys, por favor. Mira, Beatriz, tenemos que salir para el aeropuerto. Pero si tú sabes algo, comunícanos. No se preocupe. Yo seguiré intentando localizarnos. Y apenas se paga, enseguida yo me comunico. Con permiso. No se preocupe. Discúlpanos, por favor. Javier, ¿cómo te haces esto? Alguien tiene que saber dónde estamos. ¿Dónde están esos desgraciados? No sé, jefe. Estoy solo. Entonces, ¿qué trajo esa camioneta? Camioneta, dice. ¿Pero qué camioneta? ¿La que robamos? Sí, baboso. La camioneta está estacionada afuera. Pero si yo no escuché, ningún motor de ningún carro. Entonces, yo soy el loco. La camioneta está afuera. Oye, jefe. Ya sé quién pudo haber sido. El dulce Álava. Él estuvo aquí hace un momento. ¿Dónde está ese? No sé. Desgraciado. ¿Por qué lo dejaste ir? No pensé, jefe. Además, puede estar por volver. Jefe. ¿Por qué no pensamos mejor en deshacernos de esa maldita camioneta de una vez? Nos está trayendo muchos problemas. Piénselo, jefe. Piénselo. Tienes razón. Ese estúpido tiene que regresar. Llévale la camioneta al contacto. Entrégale lo más rápido. Él ya nos tiene la plata. No. Yo voy a esperarle al dulce Álava. Tengo cuentas que arreglar con él. Está bien, jefe. Tenga cuidado con el dulce Álava. Algo se trae este man entre manos, no sé qué es. Lo sé. Vete. 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 ¡Gracias! Yo he estado pensando, loco Siempre dejamos testigos, man Uno de estos ya nos van a agarrar, pues, loco ¿Qué pasa? ¡Galunch! Buenas noches ¿Y tú dónde estabas? Fui a buscarte y... No te encontré Luego me topé con unos panas que metaron unas chilitas Aquí están los tabacos Y el navaja Y el babping ¿Tú bien sabes dónde es tan mentiroso? A la creo que le vi a tu amigo la craña en una camioneta Y él, Alaba, estuvo un rato conmigo Ah, como que estaba un rato contigo Yo diría más bien un ratito Jefe Tenga cuidado con el dulce Alaba Algo se trae este man entre manos, no sé qué es Esta desgraciada está eliminando a los de la banda O serán cómplices ¿Qué fue, pues, loco? Ya se hizo el negocio Necesito mi parte De eso es lo que vamos a hablar, desgraciado Desgraciado Siéntate ¿Qué pasa, pues? ¿Dónde están los muchachos? No sé ¿De quién están hablando? Tú bien sabes de lo que hablo Al fin y al cabo Tenías razón, ¿no? Ya estás viejo ¿Y para rematarla? ¿Cucú? ¡Cállate la boca! ¿Dónde están tus cómplices? ¿O acaso los mataste de uno a uno? Yo, escucha, te digo que no sé Hoy mismo voy a comprobar esto ¿Aló? Sí, soy yo ¿No está Calavera por ahí? No, sí salió hace un momento Bueno Nos hablamos Calavera nunca llegó con la camioneta a contacto Es tu cómplice Pero sea lo que sea Hoy mismo te vas a morir Calavera nunca llegó con la camioneta a contacto Calavera nunca llegó con la camioneta a contacto Calavera nunca llegó con la camioneta a contacto Bueno, hazte un lado, hazte un lado, loco Yo manejo Me encanta este fiego Sabros Arrodíllate y pon las manos sobre la cabeza Arrodíllate y pon las manos sobre la cabeza Eras tú Estalín tenía razón Tú hiciste algo con los muchachos Acelera y prepárate a morir Pero No se suponía que tú estabas muerto ¿Y quién te dijo que estoy vivo? Mira si era quebrada No se suponía quebrada No, no, no No, no No me gustaba No, no No, no 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.